¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Buenas noches acá en México. Espero que estén todos y todas muy, muy bien. Bueno, feliz domingo. Espero que estén descansando, que hayan descansado y que ya estén preparados y preparadas mentalmente. Porque mañana es lunes, el mejor día de la semana. Mis alumnos si ven este video entienden ese chiste. Y nadie me lo ha preguntado, pero para mí los lunes son espectaculares por dos razones. Punto número uno, le vendo a mi cerebro que los lunes están bien chidos y realmente no son tan malos. Muchos de ellos son fantásticos. Y segundo, porque soy del pensamiento que al final del día, si hoy es domingo y a lo mejor durante la semana tuviste errores, tuviste fallas, tuviste áreas de oportunidad, pues el lunes es el día en el que tú puedes hacer las cosas mejor. Por eso me gustan muchísimo los lunes. Entonces, bueno, hoy familia tenemos una reacción a El Bolo diferente. Ya reaccionamos a varias canciones espectaculares, a una entrevista en Extra, que estuvo bien padre. Ahora tenemos una reacción más que nada a escuchar y aprender de los señores de El Bolo sobre armonía, sobre técnica y sobre tesitura. A lo mejor dices, Jay, si no entendí ni papá, bueno, yo tampoco, no te preocupes, hoy vamos a aprender. Eso es lo bueno. O sea, que aparte de que reaccionamos, aprendemos. Aparte de que tú haces tus cosas, vas a aprender algo nuevo. Tal vez tú ya eres fan de El Bolo de hace mucho, ya te la sabes. Bueno, ahí me lo explicas en un comentario si es que hago algunas preguntas. Por favor, le quiero dar gracias a mi querida Evelyn. Mi top request yo creo que de estas últimas semanas. Gracias a ti, Evelyn, he descubierto cosas tremendas de El Bolo. Te mando un abrazo enorme hasta allá, hasta el gabacho, como le decimos acá en México, Estados Unidos. No me preguntes por qué, pero le decimos el gabacho. Entonces, te mando un abrazo, Evelyn. Gracias, gracias por tanto cariño al canal y por la confianza en un servidor. Entonces, si así como Evelyn, tú también quieres una reacción, aquí tienen información de este lado, duración del video, chécalo bien. Me mandas tu aporte por medio de Paypal si eres del extranjero y si eres de México por medio de una transferencia interbancaria. Entonces, muy sencillo. Vamos a reaccionar a esto, vamos a escuchar y por qué no, vamos a aprender algo nuevo. Mi papá tiene que tener la voz más potente, más gruesa. No, tenemos tres voces completamente diferentes, distintas, somos dos tenores y un barítono, pero cuando cantamos juntos con la armonía, ese es el bolo. Sí, tenemos la voz más grande. Ah, también haces Minnie Mouse. Pero a la hora de que se requiera un verdadero voz, ¿quién lo pone? Sí, yo puedo hablar así si quieres. ¡Ah, aquí está ahí! ¿Puedo escucharlo cantar? A ver. ¿Cuándo? ¿Puedo cantar en la casa así? ¡Que cante, Dios mío! ¿Puedo? Ahora mismo. ¿Ahora mismo? Claro, no, yo. ¿No crees tú? No, yo canto horrible. ¿No? ¿Cómo canto tan mal? Es la historia del amor, como ahora hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. ¿Qué pasó? es que nosotros cantamos en armonía no es que pasa que él hace como la parte en el medio yo tengo que hacer la parte sobre él no si el tomo una nota alta yo tengo que estar y te llevo pero yo estaba tranquilo él se separa la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el viento del mar que dio luz a mi vida apagándola después ay que vida tan oscura sin tu amor no viviré mágico momentos mágicos del canal de jc reactions wow tremendo entonces ignacio es el que tiene que cantar los los agudos los graves los canta piero y jan lucas el tono medio entonces o al revés piero y jan lucas bueno vamos a seguir escuchando por eso quería quería decir que no queremos solamente transmitir al mundo y también aquí en argentina la belleza de esta música que es la música clásica es eterna y no tiene tiempo no tiene tiempo pero también la belleza de nuestro país de italia todo el mundo quiere quiere ir a italia visitar una vez en la vida no real entonces queremos que la gente con este dvd y se van a vivir se van a sentir una noche en no hace falta viajar no hace falta viajar y así nosotros matamos el turismo oye porque no tenemos tantos viajes italia pregúntale a piero por favor demandado por 10 millones de euros claro claro estudiaron mucho bueno mucho mucho no vamos a este proyecto si pero si lo que no queremos compararnos tampoco a los grandes tenores pero tiene una voz tremenda pero no es una imitación tenemos 20 años y tenemos que estudiar mucho pero es que cantamos con nuestras voces que sientes que es el tiempo lo que va mejorando una voz claro el tiempo hay una maduración de la voz hay una motivación porque un tenor puede cantar hasta 80 años pero un tenor canta con el cuerpo con el diafragma no canta con la boca y si tu cuerpo te responde te contesta a los 80 años puede cantar o sea de los 30 a los 80 puede ser el máximo pero nosotros tenemos 22 años y lo que estamos estudiando es como preservar la voz porque en un concierto cantamos 25 canciones y canciones con notas muy altas y para llegar al final del concierto tenemos que saber lo que estamos haciendo tener un la diferenciación de tonos de voces como es como que se denominan cada uno de estos y para un trío está perfecto lo que pasa es que cuando nuestro repertorio como acaba de decir Iñacio es el pop lírico que no es la que esto es el primero trabajo del bolo la clase completamente clasico entonces es la primera vez que cantamos yo por ejemplo cuando cantábamos grande amor o nuestras canciones inéditas no me gustan que me llamen marito no yo soy cantante ahora cuando cantas son marito no porque en el range no de la extensión vocal en todas las canciones yo casi empiezo todas las canciones porque son medio bajas notas y luego cuando llegan las notas más altas se la pasas a ellos claro lo tuyo es fácil al final al final si puede decir que es el más fácil no no yo ahí no estoy de acuerdo eh yo no estoy de acuerdo lo he mencionado en algunos otros videos de otros artistas no sé si ha sido con el bolo pero yo podría decir entonces que también soy barítono porque yo no soy eh yo no soy de tonos altos eh soy más de tonos medios pero los tonos bajos realmente son complicados lo expliqué en algún video con alguna canción que cantaba en la iglesia a donde estaba yendo anteriormente que empieza con un tono bajo si eres cristiano o escuchas música gospel vas a conocer la canción empieza bajo quiero romper el poder del pecado su amor es fuerte y poderoso el rey de gloria y vamos abajo el rey de majestad pero luego eh en el coro sube un poco más gracias sublimes perfecto es su amor y luego llega un punto en donde dice sube y dice tomaste tú mi cruz tu vida diste ahí y ahora libre soy y esos tonos ya se me hacen más arriba y ya es donde yo uso garganta yo no sé cantar con el diafragma eh y ya se complica para mí entonces si yo canto una canción de esa no hay problema tal vez tres de las aguanto seguidas pero como dijeron ahorita los chicos o sea veinticinco canciones es un montón eh y eso es realmente admirable que llegas a la canción veinte con el mismo nivel o que termines a la canción veinticinco con el mismo nivel creemos que ah pues son cantantes se dedican a eso lo que dijo ahorita mi querido pierdo es una preparación es una disciplina es algo que tienes que crecer entonces todo tiene su chiste y ahora aún más comprendo realmente de todo lo que estos chicos tienen que hacer para realmente deleitarnos con sus voces que bonito que es cantan y eh que padre aplaudimos todos y ya pero hay un trabajo detrás tremendo eh perdón ya me extendí pero estoy como que un poquito analizando todo lo que están diciendo quieren cantar un poquito ah por favor ya vemos que mi querido Gianluca también puede ser chistoso vamos a cantar un pedacito de granada de rosas de suave fragancia que le dieron marco a la virgen wow wow granada tu tierra está llena de lindas mujeres De sangre No, es que juntos Es una bomba Una bomba nuclear No, si te pones de pie Si yo nomás no me pongo de pie porque ando en short Me da pena Y ahora que los escuche A partir de hoy todavía va a ser mayor El enfoque En entender que Iñazio Los tonos más agudos Que Piero son los tonos Altos y mi querido Gianluca los medios y bajos Pero aún y con eso Hay algunas canciones que ahorita Me acuerdo vagamente Que maneja también Piero tonos bajos Que mi querido Iñazio También maneja tonos bajos medios Y lo manejan perfecto Entonces cada uno tiene su estilo Y juntos crean algo mágico Le enseñé a mi esposa unas canciones de Il Bolo Porque así soy yo Me enamoro de un grupo Y a todo el mundo se lo quiero compartir Y me decía mi esposa Estaré bien padre en un concierto de ellos Porque ahí vas a disfrutar de sus voces Porque me ha acompañado al concierto de Moratti De Ciencio Y es mucho bullicio con todas las fans Y no logras disfrutar Todo lo que están cantando los artistas Entonces mi esposa estaría padre Ojalá algún día te inviten a un concierto de ellos Y si no, no, me invitan No pasa nada Te haré todo lo posible por ir Porque debe ser una experiencia fenomenal Poder escucharlos en vivo O sea, donde todos estemos calladitos Sentaditos Contemplando y disfrutando de sus voces Te imaginas si aquí a lo lejos En un video se escucha tan genial En vivo debe de ser algo que tus oídos Yo creo que se quitan de su lugar Y te dicen gracias La verdad O si tienes problemas auditivos Ahí escuchas Música para tus oídos Entonces, wow Tremendo Evelyn Excelente Excelente video Porque Insisto Lo que me haga conocer más a los artistas Es siempre bien Bienvenido Y aquí paramos Porque si no me quedo 45 minutos Y tienes cosas que hacer Y yo tengo que seguir grabando Entonces El bolo Una maravilla El bolo Impresionante Familia Yo les mando un abrazo grande Evelyn Muchísimas gracias Pórtese bien Cuídense mucho Y nos vemos muy pronto Chao